En política, en religión y en negocios, siempre hay un poder oculto que no se ve, que la gente no conoce. La iglesia adventista tiene un poder oculto que muchos de los pastores no lo conocen. El poder que la iglesia adventista presenta o la organización que representa el poder de la iglesia adventista, la mayor parte de la gente creen que es la conferencia general, donde T. Wilson hoy es su presidente y Juan Prestol, mi viejo amigo, es el secretario general. Mis amigos, la conferencia general no es el poder de la iglesia, el poder de la iglesia lo tiene el llamado White State, o sea, los que administran los libros que supuestamente Elena de White escribió supuestamente inspirado por Dios. Porque hoy se sabe que simplemente fueron copiados de otros autores. Repito, el poder visible de la iglesia adventista no es la conferencia general. El poder oculto de la iglesia adventista séptimo día son los libros robados de Elena de White a otros autores. Y tuve la oportunidad de estudiar en el White State de Montemorelo, es decir, en las oficinas donde están todos los libros robados de Elena de White a otros autores en Montemorelo, México. Y también en 1979 tuve la oportunidad de asistir al White State de Washington, D.C. Allí nos sirvió de guía el ex vicepresidente de la conferencia general, José Espinosa. Mis amigos, la iglesia adventista es una organización financiera inestrupulosa fundada en los libros robados de Elena de White a otros autores. Adventista, abran los ojos. En política, en religión y en negocios, siempre hay un poder oculto que no se ve, que la gente no conoce. La iglesia adventista tiene un poder oculto que muchos de los pastores no lo conocen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!